¡Gloria a Dios! Gozo y paz, lo que Dios me da Con Jesucristo voy a caminar Alabándole noche y día Su palabra la voy a predicar Gozo y paz, lo que Dios me da Solo en Cristo encontramos salvación Con mucha fe y de corazón Si lloramos alcanzamos bendición Gozo, 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 paz y paz y paz Fuera la tristeza y la enfermedad Decide alegría y también la paz Muchas bendiciones que Jesús nos da Solo tienes que creer Y abrir tu corazón Que en el nombre de Jesús Alcanzaremos bendición El milagro hecho está La palabra se cumplirá Jesucristo es el camino Para llegar al Padre Celestial Y allí adorar Adorar Y decir Santo, Santo, Santo Nuestro Padre Celestial Que sepa lo que Dios me da Con Jesucristo voy a caminar Caminar Alabándole noche y día Su palabra la voy a predicar Gozo y paz, lo que Dios me da Solo en Cristo encontramos salvación Con mucha fe y de corazón Si lloramos alcanzamos bendición Gozo, 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 paz y paz y paz Fuera la tristeza y la enfermedad Recibe alegría y también la paz Muchas bendiciones que Jesús nos da Vive la palabra Llénate de fe en el Señor Levántate y anda En Cristo hay poder Levántate y anda En Cristo hay poder Levántate y anda En Cristo hay poder Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Con una palabra en mi corazón Que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pida a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Amén Alza tu voz con alegría Amén De la misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo Poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo Tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera grande Y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús De Nazaret Dios te siga bendiciendo Hoy, mañana Y siempre Alabemos a Dios Todos los días Alabemos a Dios Con alegría Levantando la mirada Con las manos Hacia el cielo Todos juntos Alabemos al Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia Cantaré De todo mi corazón Te alabaré Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia Cantaré De todo mi corazón De todo mi corazón Te alabaré Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Gozana al hijo de David Gozana al hijo de David Solo en Cristo Hay libertad y salvación Entrégale tu vida A Jesús Alabemos a Dios Alabemos a Dios Todos los días Alabemos a Dios Con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios De corazón Busquemos a Dios Todos los días Caminando en su presencia Noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios De corazón Amén 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 Bendito el que viene En el nombre del Señor Gozana al hijo de David Solo en Cristo Hay libertad y salvación Entrégale tu vida A Jesús Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia Cantaré De todo mi corazón Te alabaré Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia Cantaré De todo mi corazón Te alabaré Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Gozana al hijo de David Solo en Cristo Hay libertad y salvación Entrégale tu vida A Jesús Alabemos a Dios Todos los días Alabemos a Dios Con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios De corazón Busquemos a Dios Todos los días Caminando en su presencia Noche y día Alabemos a Dios 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 De corazón Bendito el que viene En el nombre del Señor Gozana al hijo de David Solo en Cristo Hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén 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 Jesús Jesús Mi Rey Mi Salvador Amado Hijo de Dios Amén Amén Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo Llénanos de más fusión, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte es lo que quiero Llénanos de más fusión y tu poder Te llevaste las mentiras que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo, feliz ando yo Tu amor es mi alimento, el maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza, eres tú mi Jesús Tú mi rey que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti En ti Jesús, mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Jesús, por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Sólo en ti hay salvación Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo Llénanos de más fusión, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte es lo que quiero Llénanos de más fusión y tu poder Jesús, permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús, transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo Llénanos de más fusión, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte es lo que quiero Llénanos de más fusión y tu poder Tú, mi rey que me llenas de calma Tú, la luz que ilumina mi alma Tú, mi Dios, me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú, mi rey que me llenas de calma Tú, la luz que ilumina mi alma Tú, mi Dios, me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú miren que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú miren que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú miren que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Que Dios te bendiga y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pida a Dios un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús Lleno de su amor Y con mucha paz En Cristo Jesús ¡Felicidades! Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más ¡Felicidades! Le pedimos a Dios que te guarde Como la niña de tus ojos Enletrada y la salida Desde ahora y para siempre Mucha paz y felicidad Del amor que Dios te da Alegría y prosperidad Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor ¡Viva Cristo! Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Desde el vientre de tu madre Te conoce Dios Te ha llamado para que seas De gran bendición El propósito de Dios Hoy se cumple en ti Su misericordia y su amor Descienda hoy aquí Y llegué a ti Todo el amor de Dios Para ti ¡Viva Cristo! Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pido a Dios Un feliz cumpleaños Para ti Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Sigas cumpliendo En Cristo Jesús Recibe esta palabra De parte de Dios Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Que sigas cumpliendo Muchos, muchos, muchos años más En Cristo Jesús Llenos de alegría, paz y gozo Y muchas bendiciones Vida, gozo, alegría y paz De parte de Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Y los que creen dicen Amén Gloria a Dios Aleluya Jesús Ayúdame Señor Señor, dame paz y salvación Vida eterna Tú me has dado Mi Jesús Salvación Que yo no merecía Fue en la cruz Que llevaste Mis pecados Por la sangre de Jesús Salvo soy Porque tú Me diste la paz Mi Jesús Solo quiero adorarte Es que tú Renuevas mis fuerzas Mi Señor Solo quiero exaltarte A ti Mi Jesús A ti Salvador A ti Mi Rey A ti Cuando el valle De muerte Me encontraba Agustiado Y afligido Me salvaste Me cubriste Bajo la sombra De tus alas Con la sangre De Jesús Libre soy Porque tú Me diste la paz Mi Jesús Solo quiero adorarte Es que tú Renuevas mis fuerzas Mi Señor Solo quiero exaltarte A ti Mi Jesús A ti Salvador A ti Mi Rey A ti Reciba paz Y salvación De parte de Dios En el nombre de Jesús Y también recibe esta palabra Que es de bendición Libro de Juan Capítulo 14 Versículo 6 Jesús le dijo Yo Soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Reciba salvación Y vida eterna De parte de Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Amén Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa cual sea la batalla yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer El que habite bajo su abrigo Mora bajo su sombra Nunca le sobrevendrá más Ni paga tocará su morada Es tu palabra la que llena mi alma Y me lleva por santos de justicia Y aunque en ejército acampé contra mí No temerán mi corazón Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer En el medio de la tormenta Es tu espíritu que me alienta No temeré Porque él es mi Dios Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Te puedo pedir más fe No importa no hacer la batalla Yo puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Abre tu corazón Abre tu corazón Y cree en Dios Amén Así no hay nada te asiste No hay nadie Más allá te asiste Lo que te asiste Solo debes creer Solo debes creer Señor Jesús, conocerte fue la salvación de mi alma Que hermoso es estar en tu presencia Y llenar tu trono de alabanzas Y poder entrar confiadamente Ante ti, mi Dios, porque Tú me amaste primero a mí Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime qué más te puedo pedir Si todo lo diste, Dios Porque me amaste primero a mí Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él, hoy en la victoria Puedo ver Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él, hoy en la victoria Puedo ver Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime, hoy en la victoria Dime qué más te puedo pedir Si todo lo diste, Dios Porque me amaste primero a mí Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él, hoy en la victoria Puedo ver Quien como tu precioso Dios Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu Hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él, hoy en la victoria Puedo ver Por siempre Mi Jesús Mi Jesús Ayuda mi fe Precioso Cristo Ten piedad de mí Cuando te busco Jesús En sus promesas En mí las cumplirá Lo creo Y así será Yo vivo por fe En ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré Yo vivo por fe En ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Delante de tu presencia Yo caminaré Grande es Dios Infinito su amor Su misericordia Permanece para siempre Y es por siempre Sanidad Dios nos traerá Abundancia de paz Y de verdad Dios nos dijo de hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Si él lo dijo Lo hará Si Dios habló Así será Yo vivo por fe En ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré Yo vivo por fe En ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré Yo caminaré No permitas mi Dios Que me pierde en este mundo No permitas Padre Que me aleje Ni un segundo de ti Grande es Dios Infinito su amor Su palabra Su palabra Predicaré 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 De ti Jesús No permitas mi Dios Solutions No permitas mi Dios no ло Aquí estoy mi Dios, sediento de tu amor Buscando tu presencia de todo corazón Con fe y alegría me acerco ante ti Creyendo en tu palabra, que descienda tu poder aquí Espíritu Santo, guía hoy mi vida Me acerco ante ti, buscando la dirección de Dios Quiero serte fiel y caminar contigo Ser guiado por tu amor Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Llegué en mi oración a ti Al trono de tu gloria Enseñanos tu poder y tu amor Santo Espíritu de Dios Ven, te necesitamos mi Señor Que se cumpla tu palabra Sana nuestra tierra Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Te siembra hoy Te siembra hoy tu santa unción Llénanos de tu gran amor Sana los corazones Dios En el nombre de Jesús Y que tu poder nos llene Y que tu luz nos guíe Y seguir tu palabra Que es luz a mi camino Guía mi destino Dios Solo confío en ti Tú eres mi paz Mi amado Jesús Mi eterno Señor Todo te lo debo a ti Mi Dios Mi amado Jesús Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Padre eterno Mi vida está en sus manos Me entrego A usted mi Dios En nombre de Jesús Amén Si necesitas Reconciliarte con el Señor De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Oh-oh-oh-oh-oh Mi Señor Mi Señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero Por poco y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces Cuántas veces Estuve afligido Encontré en ti Encontré la paz La palabra de Dios La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 Versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Salmos Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él Os exalte Cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano Mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Necesito De tu perdón Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Únete Al coro de ángeles Quiero ser Ese hijo obediente Quiero ser Ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria a contemplar Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un corazón un hombre nuevo Respirar tu amor Señor En tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad Ven en mí De tu mano avanzar Mi Jesús Mi Señor Ven a mi amor Ven a mi amor Ven Jesús Que mi corazón te llama Nú y es muy dentro de mí Tengo sed De tu palabra De tu palabra De tu palabra Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar 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 muy cerca de ti Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia Quiero vivir en tu presencia Jesús Y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mi amor Un corazón un hombre nuevo Respirar tu amor Señor Y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti Y tu mano alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que Su santo propósito Se cumpla en mí En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Mi confianza está en mi Dios En su palabra Medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe Que así es Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza Mi copa está rebosando Y en la misericordia estarán Junto a mí Pueden pasar mil años Pueden pasar mil años Y muchos más Pueden pasar mil años Me pastorearán aliento Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearás Me pastorearán aliento Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Venció la muerte Él está vivo Y vive en mi Su sacrificio Fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio por mi en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó por ti y por mi Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mi Y también a ti Él es Jesús 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 Santo Espíritu, Jesucristo Él es fiel, el gran cordero, el inmulado, príncipe de paz, oh, león de juda, oh, hijo del eterno, oh, digno de alabanzas, oh, hacia toda la gloria, oh, mi salvador es Jesús, Jesús, Él se entregó por ti y por mí, Jesús, Jesús, su vida dio en la cruz, Jesús, para salvarme a mí y a ti también, Jesús, su vida dio en la cruz, Jesús, Dios te bendiga. El mundo pasa y también sus pasiones, no hay nada oculto que no se ha revelado, oh, te tengo presente en todas mis canciones, y si en tu palabra te apaga mi corazón, mi corazón, cielos y tierra pasarán, más tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón, y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Secase la hierba, machitase la flor, pero tu palabra permanece, Señor, todos los días mi fe está en ti. Bendito es el hombre, bendito es el hombre, que confía en ti. Cielos y tierra pasarán, más tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón, y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue la certeza de lo que se espera, La convicción de lo que no se ve Toda escritura es inspirada por Dios Llena de paz y de salvación Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Nunca he visto justo desamparado Ni su descendencia que me digue pan Fiel es Dios que está con nosotros Y su gran amor no se acabará Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Hoy me acerco a ti con un corazón Contrito y humillado Buscando tu perdón Me inclino ante ti Exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón Arrepentido mi amor Que no sea parte de mi amor Que no se vaya de mi Constitución Permanecer siempre a tu lado En tu presencia Que no sea vivir mi Dios Perdóname si yo te falté Perdóname si en algo me quedé Si con mis actos yo te fallé Perdóname no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel Si con mis actos yo te falté Si con mis actos yo te falté Si con mis actos yo te falté No soy perfecto lo sabes bien Mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi intrusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi intrusión Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura Renuévame Señor Tengo más hambre y sed de ti En tu justicia quiero vivir Újeme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Újeme Jesús Purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi intrusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Libro de Hechos capítulo 3 Versículo 19 dice Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago capítulo 4 versículo 8 Acercaos a Dios Y Él acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos Y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas capítulo 15 versículo 7 Os digo que si Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza Esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él A Cristo El camino es la verdad y la vida La roca Es nuestra salvación Recibe paz Recibe vida Y salvación En Cristo Jesús Acuérdate Que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad De mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad De mi Dios Que se haga tu voluntad De mi Dios Que se haga tu voluntad De mi Dios Tu voluntad De mi Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad De mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad De mi Dios Que se haga tu voluntad De mi Dios Que se haga tu voluntad De mi Dios Tu voluntad De mi Dios Usted que está escuchando esta alabanza Levanta sus manos Y dígale Señor Que se haga su voluntad De mi Padre Celestial Que su propósito Padre Se cumpla en mí Y dígale de todo su corazón Padre en el nombre de Jesús No permita Padre amado Que yo le falle Mi vida Señor Está en sus manos Amén El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirigió Jehová Esperanza A mí Mientras tú Yo y mi Dios ¿En quién confiaré? Él te librará Del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro No temerás el terror nocturno Ni saeta que duele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en el día destruya El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirigió Jehová Esperanza A mí Hay mi castillo Y mi Dios ¿En quién confiaré? Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos Mirarás Libra recompensa De los invíos Porque es por espacio Va mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará Cerca de ti Que te guarde en tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra del Onipotente Y yo Y yo Que va Esperanza A mí Hay mi castillo Y mi Dios ¿En quién confiaré? Esto es fácil Práctico y poderoso Salmo 91 Versículo 11 En adelante Pues a sus ángeles Te mandará Cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos Te llevarán Para que tus pies No trompiesen piedra Sobre León Y las te pisarás Ollarán al cachorro De León y al dragón Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello En la angústia Lo libraré Y le glorificaré Los haceré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo De memoria La salvación Está en Cristo Y está al alcance De todos Amén Amigo fiel Principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador Y libertador Que nunca se ha apartado de mí Me salvó Y me rescató Por su llaga Fuimos todos curados Hijo de Dios Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte Está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte Está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Un salvador Un libertador Que ayude en los momentos más difíciles Príncipe de paz Príncipe de paz Rosa de Saron Que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad Y de eternidad Con su paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo en los momentos más difíciles Y de eternidad El Hijo de Dios El Hijo de Dios Que ayude en los momentos más difíciles Y de eternidad Que ayude en los momentos más difíciles Así es Pero con la boca Se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo Dígale Señor Yo confieso con mi boca Que Jesús Es mi rey y mi salvador Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Mi nombre Diga su nombre completo Está escrito con letra de oro En el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Su llaga fuimos todos curados Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da Cosa y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén Y la palabra de Dios dice Secase la hierba Marchitase la flor Más la palabra de Dios nuestro Permanece para siempre Gloria a Dios Aleluya Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Jesús dijo toma tu cruz Se va el viento y sigue la luz Su victoria es mi victoria y hoy te doy mi gratitud Predicar de tu verdad Yo siento celo Que se haga tu voluntad como en el cielo Derrotaste mis tinieblas y ahora soy tu sembrador Cuando ya no había nada que calmar a mi temor Tú llegaste y renovaste un corazón de perdedor Transformando mis heridas en alma de adorador Infinitamente tengo que reconocerlo Me marcaste y del mundo quitaste el velo Eres rey de gloria y de misericordia A ti te damos todo el tiempo la gloria Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Solo en ti me levanto y confiado Y hallado en la calma Desde el vientre de mi madre Sé que tú has guardado mi alma Eres mi Señor Y mi salvador Solo en ti, Señor Mis fuerzas reposan en ti, Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Solo en ti, Señor Mis fuerzas reposan en ti, Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Solo en ti, Señor Mis fuerzas reposan en ti, Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche predicando de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche ungiéndome de su amor La escritura es inspirada por mi Dios Útil para pregonar la salvación Aleluya Y seguido en victoria Pastor David Bendiciones 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 Aleluya Y seguido en victoria Uniendo fuerzas en Cristo Jesús Gozémonos en la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Espíritu Santo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Hasta que venga Cristo Hasta que venga Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Hasta que vuelva Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Y seguida en victoria Uniendo fuerzas En Cristo Jesús Nosémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Dios Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Y seguimos en victoria hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra todos los días Tarde y noche Y de madrugada La oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén Mi Jesús Eres tú que me da aliento y me da paz Aleluya Me sostienes con tu mano mi Señor Gloria a Dios Mi Jesús Solo tú me das paz Me sostienes con tu mano mi Señor Mi Jesús Solo tú me das luz Y me llenas de tu amor Tu santo espíritu Que me sostiene Me levanta Fortalece Eres mi guía Hoy yo me entrego a ti Te quiero a ti servir Predicando Tu palabra de madrugada Oramos a ti Oramos a ti El pan nuestro danoso hoy Sanidad y liberación En nombre de Jesús Hallaremos Salvación Descienda tu gloria hoy, para esta generación Transformando corazones, derramando bendiciones Tus promesas alcanzar, a tierra santa llegar En nombre de Jesús, testimonio quiero dar Mi Jesús, solo tú me das paz Me sostienes con tu mano, mi Señor Mi Jesús, solo tú me das luz Y me llenas de tu amor Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y a tu prójimo, como a ti mismo En nombre de Jesús El Espíritu Santo está sobre mí Guiando mi vida Me ha ungido, me ha enviado A sanar a los quebrantados, preguntando liberación Unidos en oración, en nombre de Jesús, vida eterna Mi Jesús, solo tú me das paz Me sostienes con tu mano, mi Señor Mi Jesús, solo tú me das luz Y me llenas de tu amor Aleluya 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 Oigo el poder de su voz El sonido del chupán, el sonido del chupán Pero no puedo escapar Pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas Tres lunas que darán Su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor Es mi Señor Es mi Señor Mi Creador Mi Cristo no es un fantasma Un espedismo Es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús 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 Quieres el que viene y pone a ciegos a mirar Y a los desvalidos Levantarse y caminar Quieres el principio y dueño de la eternidad El mismo que echa afuera a los demonios al llegar Quieres rompió las cadenas de Pablo y Silas Y al tocar su manto se cura la enfermedad Quieres después de muerto el tercer tío ya no está Y su acenso en gloria llevó la cautividad Porque ni la muerte alcanzó su benignidad Derramó su sangre por darnos la libertad Quieres el que olvida tus pecados y los borra Porque los arrojó a lo profundo de la mar Quieres un callado para dividir el mar Y con su justicia cubre la humanidad Quieres estar sentado en el máximo altar No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma o un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149 1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegre es Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza con bandero y arpa A él canten porque robar tiene congreso El tiempo vierde su voz El sonido del chupán Luego mostramos un santo tendré mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolió Y un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levanto si caigo Y enderezo mis fallos Mi apoyo está en ti Te busco muy temprano A los pies de tus sabios Te humillo ante ti Tu Espíritu Santo Me cubre con tu manto Y me acercó más a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Viviendo en los santos Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu manto Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero llenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Y yo muero en la calle Él es gui amarte Oh Jesús Y Jesús Tu sangre rompe cadena No juzgó mi señal Así fue tu mandato Yo creo en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste es por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Disoluciones de falsos Hoy persiguen tu templo y Mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a lo santo Buscando tu rostro de ti enamorando En el diamante Que me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte Eh No ferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero llenarme No voy a conformarte Viviré este siglo Yo busco tu reino Y en el diamante El diamante Oh, 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 oh Yachua, oh, oh Miguel Azul Tu sangre rompe cadenas Jesús, ayúdame Señor Dame paz y salvación Vida eterna Tú me has dado mi Jesús Salvación que yo no merecía Fue en la cruz que llevaste mis pecados Por la sangre de Jesús salvo soy Porque Tú me diste la paz Mi Jesús, sólo quiero adorarte Es que Tú renuevas mis fuerzas Mi Señor, sólo quiero exaltarte A Ti mi Jesús, a Ti Salvador A Ti mi Rey, a Ti Cuando el valle de muerte me encontraba Angustiado y afligido me salvaste Me cubriste bajo la sombra de Tus alas Con la sangre de Jesús libre soy Porque Tú me diste la paz Mi Jesús, sólo quiero adorarte Es que Tú renuevas mis fuerzas Mi Señor, sólo quiero exaltarte A Ti mi Jesús, a Ti Salvador A Ti mi Rey, a Ti Reciba paz y salvación de parte de Dios En el nombre de Jesús Y también recibe esta palabra Que es de bendición Libro de Juan, capítulo 14, versículo 6 Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Reciba salvación y vida eterna De parte de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Gloria a Dios Aleluya Cuando siento desfallecer Puedo confiar en Ti Es Tu amor que me sustenta Puedo confiar en Ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa cual sea la batalla yo Puedo confiar en Ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer El que habite bajo su abrigo Mora bajo su sombra Nunca le sobrevendrá más Mi plaga tocará tu morada Es Tu palabra la que llena mi alma Y me lleva por santidad Y me lleva por santidad de justicia Y aunque en ejército acampé contra mí No temerán mi corazón Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Solo debes creer Solo debes creer Aun en medio de la tormenta Es Tu Espíritu que me alienta No temeré porque Él es mi Dios Cuando siento desfallecer Puedo confiar en Ti Es Tu amor que me sustenta Puedo confiar en Ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa cuál sea la batalla Yo No puedo confiar en Ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Solo debes creer Señor Jesús, conocerte fue la salvación de mi alma. Señor Jesús, conocerte fue la salvación de mi alma. Tú me amaste primero a mí. Con el sacrificio de Jesús, entrego su vida por salvarme. Dime qué más te puedo pedir, si todo lo diste Dios. Porque me amaste primero a mí. Quien como tu precioso Dios, entregaste a tu Hijo por amor. Todo su cuerpo lastimado, por causa de mi pecado. Gracias a Él hoy en la victoria puedo ver. Puedo ver. Con el sacrificio de Jesús, entrego su vida por salvarme. Dime qué más te puedo pedir, si todo lo diste Dios. Porque me amaste primero a mí. Quien como tu precioso Dios, entregaste a tu Hijo por amor. Todo su cuerpo lastimado. Todo su cuerpo lastimado, por causa de mi pecado. Gracias a Él hoy en la victoria. Puedo ver. Puedo ver. Puedo ver. Puedo ver. Puedo ver. Puedo ver. Dime qué más te vas... Mi mente este,alo bien. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Sól y triste, perdido en el desierto. Me llenó la tristeza en la tristeza. el dolor de estar solo, Jesús ven a mí, necesito de tu perdón, cuántas veces estoy afligido y en ti encontré la paz. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón, cuántas veces estoy afligido y en ti encontré la paz. Mi Señor, aquí estoy yo, me alejé de tu lado y caí en el pecado. Por poco y muero, solo tu amor me ha salvado. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón, cuántas veces estoy afligido y en ti encontré la paz. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón, cuántas veces estoy afligido y en ti encontré la paz. La palabra de Dios dice, Lucas capítulo catorce, versículo once, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será el antecedor. Salmos, 138.6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más del altivo mira de lejos. Proverbios 3.34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Primera de Pedro 5.6, humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Abre tu corazón, mi hermano, mi hermana, reconcíguete con el Señor. Vuelve a Cristo hoy, abre tu corazón, levanta tus manos, reconcíguete con el Señor. Y de esta alabanza, haz tu oración, cuantas veces estuve afligido y en ti, encontré la paz. Una vez más, su hermano. Pastor David, hoy desperté, una palabra en mi corazón que me decía, alaba al Señor. Hoy desperté, lleno de fe, lleno de amor, con alegría, y te digo así, traigo bendiciones, de parte de Dios y de Jesucristo. Nuestro salvador, promesas del Padre, llenas de amor, que sanan heridas y cura el dolor. Le pido a Dios, que permita sanidad y alegría en tu corazón. Le pido a Dios, bendiciones para ti y tu familia, y te digo así, traigo bendiciones, de parte de Dios y de Jesucristo. Nuestro salvador, promesas del Padre, llenas de amor, que sanan heridas y cura el dolor. Diga el débil, fuerte soy, diga mi hermano, libre soy, amén. Alza tu voz con alegría, alabando todos los días, amén. Diga el débil, fuerte soy, diga mi hermano, libre soy, amén. Aleluya, gloria a Dios. Alza tu voz con alegría, alabando todos los días, amén. Diga el débil, fuerte soy, amén. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12. Que abrirá Jehová su buen tesoro al cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Números, capítulo 6, del 24 al 26. Jehová, te bendiga y te guarde. Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová, alza sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Le pido a Dios, en el nombre de Jesucristo, que Dios te siga bendiciendo poderosamente, de una manera grande. Que Dios siga bendiciendo tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, de una manera grande y poderosa. Tu salud, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te siga bendiciendo hoy, mañana, y siempre. Dios te siga bendiciendo hoy, mañana, y siempre. Y las alabanzas, que eres, suenan con unción. Fuera la tristeza, y también la enfermedad. Sanando los corazones, en el nombre de Jesús. Gozo y paz, lo que Dios me da. Con Jesucristo, voy a caminar. Alabándole, noche y día. Su palabra, la voy a predicar. Gozo y paz, lo que Dios me da. Solo en Cristo encontramos salvación. Con mucha fe, y de corazón. Si lloramos, alcanzamos bendición. Gozo, 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 paz y paz y paz. Fuera la tristeza, y la enfermedad. Decide alegría, y también la paz. Muchas bendiciones, que Jesús nos da. Solo tienes que creer. Y abrir tu corazón. Que en el nombre de Jesús. Alcanzaremos bendición. El milagro hecho está. La palabra se cumplirá. Jesucristo es el camino. Para llegar al Padre celestial. Y en allí, adorar, adorar, y decir. Santo, 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 santo. Nuestro Padre celestial. Cruce y paz, lo que Dios me da. Con Jesucristo, voy a caminar. Caminar. Alabándole, noche y día. Su palabra, la voy a predicar. Gozo y paz, lo que Dios me da. Solo en Cristo, encontramos salvación. Con mucha fe, y de corazón. Si lloramos, alcanzamos bendición. Gozo, gozo, gozo. Paz y paz y paz. Fuera la tristeza y la enfermedad. Recibe alegría y también la paz. Muchas bendiciones que Jesús nos da. Vive la palabra. Llénate de fe en el Señor. Levántate y anda. En Cristo hay poder. Levántate y anda. En Cristo hay poder. Levántate y anda. En Cristo hay poder.